Y como decía mi mamá, en tiempos de crisis, tenemos que remediarnos con lo que haya y tiene que alcanzar. ¿Y qué mejor para la crisis? Unos ricos vasones. Bueno, pues como nosotros lo cortamos y lo sembramos, pues vamos escogiendo lo mejor para nosotros. Entonces vamos cortando, vamos escogiendo los que estén más llenecitos para prepararlos. Bueno, vamos a cortarlos porque miren, son ramos muy grandecitos y cuando los coma uno, pues no van a caber en la cazuela de este tamaño, ni tampoco de este tamaño. Y corté los más cortitos, pero no los voy a poner así. Entonces los tengo que ir cortando, vamos a cortarlos. Muchos lo hacen, lo desboronan, lo hacen, pues como quieran y como puedan acomodarse, pero yo los hago así. Miren, ponemos la olla. Ah, miren, por cierto, mi nuevo juguete, porque el otro como que ya estaba saliendo mucho humo. Vamos a ponerle agua. Mira, ya está hirviendo. Ya no se va a ver ahí. Se está hirviendo. Le vamos a poner ya el quelite para que hierva. Bueno, pues miren, le echamos ya de una vez todo, lo tapamos para que siga hirviendo, para que se cueza. Este sí tiene que estar bien cocidito. Vamos a sentirlo, sí, ya está. Sí, miren, como ya se ve. Miren, ya se desborona. Cuando ya se desborona esto, ya está. Si no, cuando lo come uno está duro. Miren, ya está. Lo bajamos para que se enfríe, porque está caliente. Que se enfríe tantito para ir a escurrir. Vamos a escurrirlos. Un dato muy importante. Muchos me comentan que por qué lo tengo que escurrir, por qué le quito el agua, que son los nutrientes. Pues les diré, si le ponemos así, no vamos a soportar comerlo porque está amargo. Sí, 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 es toda la hierbita también, que tanto podríamos comernos. Es muy poquito porque está muy caloso. La lengua te pica, te arde y no lo vas a poder comer. Comerías unas ramitas, unas hojitas. Entonces, por eso hay que lavarlos, hay que hervirlos para que se le quite un poco ese sabor. Por eso podemos comer hartito. Si no, no se podría comer así. Bueno, pues vamos a exprimir un poquito, solamente que no queden muy secos. Los exprimimos ligeramente. Los vamos exprimiendo. Un poquito nada más. Les ponemos un poco de sal. Vamos a expolvorear un poquito de harina. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a empezar a escurrir nuestros huevos. Vamos a batir el huevo para preparar nuestro capeado de guasón. Le ponemos aceite mientras se está calentando. Miren, ya está bien batido, ya no tiene las burbujas grandes. Le vamos a poner las yemas. Y me enseñó mi mamá a hacer esto, ¿para qué? Para que rindiera que si no alcanza, no va a alcanzar para todo, hacíamos esto. Ella me enseñó a hacer esto. Se bate muy bien todo, se revuelca bien, para que no unos tengan harto y otros van a tener poquito. Así lo hacía, así nos enseñó. Así nos decía, va a rendir lo que tengas. No es necesario que tengas harto, no te alcanza. Y como decía mi mamá, en tiempos de crisis, tenemos que remediarnos con lo que haya y tiene que alcanzar. Si antes comíamos con uno o dos huevitos y con harina y alcanzaba para unas 10, 12 personas. Imagínense. Un dato muy importante. Bueno, pues me comentan muchos que por el aceite que no debo de usarlo. Pero, pues la verdad, nosotros aquí tenemos nuestras costumbres y nuestras ideas. Hace muchos años, cuando vino a salir el aceite, usábamos manteca. Entonces, en la escuela, con los maestros, nos decían que era malo consumir mucha manteca. Entonces, se imaginan, desde que éramos niños, pues nos vamos acostumbrando y dicen, no, deben de hacerlo con aceite, ya no dicen con tanta manteca. Pasaron años y de tanto decirnos y decirnos. Después, cuando yo ya tuve mis niños, nos dijeron que no estaba bien que comiéramos harta manteca. Por eso dejamos de hacerlo. Lo vamos combinando. Pero, pues ya nos acostumbramos con el aceite. Pues miren, ya terminamos de freírnos. Miren, cuando no quieren así, se desborona y se hacen así en tortitas. Pero, pues yo les comparto como mi mamá los hacía. Pondremos su cebollita para freír, otro poquitito de aceite. Pero vamos a poner la otra, la ondita, porque este no le va a caber. Por eso le pondremos la cazuela grandecita. Bueno, pues dejamos que se caliente un poco. Le echaremos agüita. Ya no está muy caliente, otra, porque si no se cuartean las cazuelas. Le pondremos un poquito de agüita. Le ponemos un poquito de sal. Bueno, ya con esto lo dejamos que hierva. Empieza a hervir para soltarles los guasontles para que adquieran el sabor. Miren, ya está hirviendo. Vamos poniéndoles las sopitas para que sueste el sabor y para que queden muy, muy blanditas. Queden muy blanditas para que se pueda ir quitándole los ramitos. Ramitos. Y esto, esto les gusta comerlo en seco y nomás le echan su limón y le ponen unos chilitos y así ya se lo comen. Bueno, y ahora esperaremos que se sazone para que se ablanden bien, bien los quelitos con el huevo y ya quedan bien blanditos para que ya se pueda comer deshojándose. Bueno, pues como pueden ver, miren, ya está, ya está hervido. Y miren, ya está, ya está listo, miren, ya se están desboronando. Miren que con la cuchara ya bien que se puede desboronar. Miren, eso quiere decir que ya está. Debe de estar bien blandito para que lo puedas comer. Y con esto, mis queridos nietos, hemos llegado al final de este video. Y no se te olvide compartirlo, mis queridos nietos. Y saludos, mis queridos nietos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!